¿Quieren aprender la receta para preparar la deliciosa, saludable y diurética agua de jamaica? Aquí están todos los detalles. La preparación es muy sencilla y aquí están los ingredientes. Agua hirviendo, un puñado de flores secas de jamaica y azúcar morena. Ya han pasado dos horas, la jarra está con la bebida perfectamente diluida, miren qué bonito color. Ahora se puede aplicar el azúcar morena, más o menos dos cucharaditas por jarra. Se remueve muy bien y se espera a que esta preparación esté completamente fría antes de meter a la bebida. Y ahí en adelante viene el proceso de consumirla cuantas veces queramos bien helada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!